Todo lo que respecta a turismo, para nosotros es clave, usted lo ha dicho aquí, somos la segunda potencia mundial, llegan 82 millones de turistas a nuestro país, generan una inmensa riqueza y para nosotros es clave, pues articular herramientas que reviertan esta riqueza en la población, que produzca mejora de salario y mejora de las condiciones laborales, que asegure que no se sobrecargan los servicios públicos y que no se destroza el territorio, que es lo que ha venido ocurriendo hasta el día de hoy. Tenemos claro que las competencias en este plano son de las comunidades autónomas, la diversidad de nuestro país creo que así lo requieren y así lo hacen obligatorio y los saludamos, pero sí que es verdad que desde el ministerio se pueden marcar unas líneas, digamos, unos principios rectores y para nosotros quizás las más importantes en el poco tiempo que tenemos serían tres. Ligar la calidad turística de un destino no solo a los servicios ofrecidos y al entorno en el que se encuentra este destino, sino también a la calidad del empleo y al cumplimiento de la legislación laboral y de los convenios colectivos vigentes. Entonces, creemos que sin empleo de calidad no hay turismo de calidad y que se pueden implementar medidas en este sentido para que los potenciales clientes puedan conocer e identificar bien qué servicios ofrecidos, qué establecimientos turísticos y demás cumplen con la ley y cumplen con los derechos laborales. Hablo de que en otras instituciones se han aprobado cosas como sellos, etcétera, algo así que me gustaría que profundizaran más en este sentido. Segunda, sería, y creo que esto es un debate potente y no se ha nombrado, impulsar y facilitar la creación de una tasa turística. Como bien sabe, muchos países y ciudades de nuestro entorno la tienen, incluso comunidades autónomas dentro de nuestro propio país. Creemos firmemente que no puede ser la población local, la población residente, de la que sufra solo los efectos negativos de la llegada masiva de turistas, como son la destrucción del territorio, generación de residuos por encima de las posibilidades, saturación de los servicios públicos, encarecimiento del suelo, etcétera. Y que a cambio de todo esto, de estos prejuicios, nos reciba el beneficio enorme, las riquezas enormes que genera la llegada de turistas. La tasa turística nos puede ayudar a aumentar el gasto en origen, porque hablamos de gasto, pero hay que ver dónde se gasta. En concreto, yo vengo de las Islas Canarias, y en las Islas Canarias, por cada turista hay días, se gastan 136 euros. Lo malo es que de esos 136 euros, 98 se gastan en origen, turoperación, etcétera, todo lo que usted ya conoce, y solo 36 en destino. Por lo tanto, creemos que ahí hay que darle una vuelta y hay que impulsar el que este dinero pueda ser usado para potenciar los servicios públicos y, sobre todo, también para generar empleo local. Y la tercera sería, que creo que es un tema estrella también, y con esto a cabo, señor presidente, la regulación de los alquileres turísticos. Creemos que, por un lado, provocan un efecto democratizador de estos beneficios del turismo, de lo que llevamos hablando en toda la intervención, porque deja al acceso no solo de las grandes cadenas hoteleras, no solo de los grandes capitales, estos beneficios económicos del turismo, tiene esa parte beneficiosa, pero tiene la parte contraproducente, que la subida de los precios de la vivienda y de los alquileres de manera totalmente brutal y abusiva, la expulsión de la población residente de estos grandes centros turísticos, y, por supuesto, también los problemas de convivencia que se generan en los vecinos y las vecinas al convivir con este tipo de plataformas y con este tipo de viviendas en alquiler turístico. Creo que son los dos grandes temas que hay que buscar un equilibrio, y nos gustaría saber qué opina el Gobierno, más allá de la conferencia sectorial en la que se va a reunir con comunidades autónomas y demás, qué línea, qué opinión tiene el Gobierno. Digamos que estos serían los tres grandes vectores para nosotros en este poquito tiempo que tenemos y nos gustaría que profundizara. Muchas gracias.